Muy buenas a todos aquí, Kisai Play comentando y esta vez Pronóstico del Real Madrid-Betis, primer vídeo para mi canal Un pronóstico en el que veremos Cómo queda este primer partido de la jornada 1 en la Liga BBVA Vamos a ver cómo comienza el encuentro Está sacando Benzema Con Osil, Osil con Xavi Alonso Tampoco es que le pidamos mucho al PES Porque no está actualizado al 100% los jugadores Como mucho Beñar no está ya en el Betis Así que vamos a ver este pronóstico Bueno pues nos vamos a ir 0-0 en la primera media parte Vámonos con el segundo tiempo A ver lo que nos espera Arranca la segunda parte esta vez Saca el Betis, 0-0 Seguimos en el marcador Nacho Cañas Cañas intenta regatear Cristiano Ronaldo sigue Se acaba el encuentro 0-0 un partido bastante aburrido No os olvidéis de suscribiros Y darle like Venga Venga No os olvidéis de suscribiros Próximo Lo que se ha dado